Música Espíritu Santo, Espíritu Santo Ayúdame Señor con tu poder Él les luchas o él les muestras Ayúdame Señor con tu poder Espíritu Santo, Espíritu Santo Ayúdame Señor con tu poder Él les luchas o él les muestras Ayúdame Señor con tu poder Cuando llegan las luchas Cuando llegan las pruebas Ayúdame Señor con tu poder Cuando llegan las pruebas Ayúdame Señor con tu poder 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 La presencia de Dios se recupa a tocar la guanima La presencia de Dios se recupa a llenar la vida y a cantarte Oh, maestro Dame el poder para vencer Aleluya, yo me percibe Oh, maestro Dame el poder para vencer Aleluya, yo me percibe Oh, maestro Dame el poder para vencer Aleluya, yo me percibe Dame el poder para vencer Aleluya, yo me percibe Oh, maestro Oh, maestro Dame el poder para vencer Dame el poder para vencer Oh, maestro Oh, maestro Oh, maestro De tu Roma La presencia de Dios Arre que van a tocar La vida Arre que tú vas a sanar en esta tarde, hermano Can cantar esta alabanza Si no fuera por el Señor ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo en la nota? ¿Qué haría yo en la nota facubia musical? Por favor, hermanos ¿Qué haría yo en la nota facubia musical? ¿Qué haría yo en la nota facubia musical? ¿Qué haría yo en la nota facubia musical? Si no fuera por el Señor Si no fuera por el Señor ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? Si no fuera por el Señor ¿Qué haría yo en la nota facubia musical? Si no fuera por el Señor ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? Sí ¡Qué haría yo en la nota facubia musical? ¿Qué haría yo en la nota facubia musical? Señor, Señor Señor, que iremos Si solo tú tienes Vaya abraz de vida eterna Señor, Señor Señor, que iremos Si solo tú tienes Palabras de vida eterna Atá, atá Vamos, 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 eleva tu voz Si no estás, te toques el Dios No cuide que me olvide Si solo te da Eleva tu voz, eleva tu voz Atá, atá No cuide que me olvide Si solo te da Señor, Señor Lléname, lléname Lléname, lléname Sáname, sáname Sáname, sáname O cada día más Yo quiero más poder Yo quiero más poder Yo quiero más poder O cada día más Yo quiero más poder Yo quiero más poder Yo quiero más poder O cada día más Diga, 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 diga Yo quiero más poder Yo quiero más poder Él es tu vida Yo quiero más poder Yo quiero más poder Yo quiero más poder Yo quiero más poder Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame No piensas las cremos tantos Que te van a ir volar Él es mi vida Yo Sáname, sáname Sáname, sáname Sáname, sáname Sáname, sáname Sáname con tu poder 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 Sigamos adelante, hermana Julia, el nombre del Señor, cuando Cristo venga, nos vamos a la gloria, cantemos aleluya a nuestro salvador. Sigamos adelante, sigamos adelante, sigamos adelante, el nombre del Señor, cuando Cristo venga, nos vamos a la gloria, cantemos aleluya a nuestro salvador. Y cuando Cristo venga, nos vamos a la gloria, cantemos aleluya a nuestro salvador, poder, poder, el Espíritu Santo, poder, poder, poder de Dios. Poder, poder, poder de Dios, poder, poder, poder de Dios, poder, poder, poder está aquí, poder está aquí, poder está aquí, poder está aquí. Hacé, 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 hacé salva a Dios Poder de Dios, poder de Dios Poder de Dios, poder de Dios Hacé, 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 hacé Viene, 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 viene Más, 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 más Poder de Dios, poder de Dios Poder de Dios, poder de Dios Poder de Dios, poder de Dios Mi Dios tiene poder, mi Dios tiene poder Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Recébalo mi hermano, recébalo mi hermana Recébalo el poder de Dios, recébalo Recébalo, 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 recébalo Te llena, te llena, te llena, te llena Te llena, te llena, te llena, te llena Te llena, te llena, te llena, te llena Te llena, te sana, te sana, te sana, te sana Ya llegó, ya llegó, ya llegó Ya llegó, ya llegó, ya llegó el poder de Dios Séntalo, 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 ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya vamos, 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 ya Juego que te llena Juego que te llena Juego está cayendo Juego está cayendo Juego está cayendo Juego de Dios 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 Ya llegó, ya llegó Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Más poder, más poder Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Más poder, más poder Más poder, más poder Más poder Más poder, más poder Ya llego, 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 ya llego ¡Ya caba! ¡Cállate, cállate, cállate! ¡Cállate, cállate, cállate! ¡Otra estancia! ¡Oh! ¡Uh! ¡Más! ¡Más! ¡Reciba, reciba, reciba, reciba! ¡Ya caba, ya caba, ya caba, ya caba! ¡Más! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Más! ¡Más! ¡Más que ahí va, venga, presencia! ¡Más que ahí va, venga, presencia! ¡Gloria, gloria, gloria! ¡Gloria, gloria, gloria! ¡Gloria, gloria, gloria! ¡Gloria, gloria, gloria, gloria! ¡Gloria, gloria, gloria, gloria! ¡Gloria, gloria, gloria! ¡Gloria, gloria, gloria, gloria! ¡Gloria, gloria, gloria, gloria! ¡Gloria, gloria, gloria! ¡Gloria, gloria, gloria, gloria! La libertad ¡Chana, chana, chana, chana! ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Más! ¡Más! ¡kuchaespace y gratis! ¡Kuchaespace y gratis! ¡Zapamos juntos! ¡Lisbete! ¡Existe! ¡O Feeling man! Más, más 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 en los momentos de lucha en los momentos de prueba en los momentos de lucha más 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 sólo recíbalo sólo recíbalo llena tu pueblo en esta tarde llena tu pueblo en esta tarde llena, llena, llénalo, llénalo Espíritu Santo usa tus siervos llena tu pueblo en esta tarde llena tu pueblo en esta tarde llena tu pueblo en esta tarde llena estas lucha Hable Espíritu Santo. 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 Dios Santo, habla Espíritu de Dios, llena a tu pueblo hoy esta tarde. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.